¡Ey! ¡Muchas de hecho, hoy está un nuevo vídeo de Minecraft y estamos en Acuópolis, capítulo número 5! Ya la verdad, me pierdo en los capítulos otra vez, ¡ay, de verdad! Vamos a continuar un poquito más, he limpiado mi inventario, está todo limpio y tenemos varias misiones que hacer el día de hoy. También es verdad que he traducido algunas de las misiones por aquí, creo que está traducido esto, esto, esto y hasta aquí todo esto. De momento, nos servirá, nos servirá. Por ahora, tenemos 512, 512, 512, 512 de piedra, o sea, de roca, tenemos muchísima roca, no puedo aumentar el espacio de esto porque es que no se puede, no tengo las llaves para aumentar eso. Y no tenemos hierro tampoco, entonces, por aquí esto está bastante llenito, tengo de todo, de todo un poco, de todo demasiado, la verdad. Porque tenemos, bueno, tenemos un montón de grava, tenemos un montón de piedra lisa, o sea, hay de todo. Vamos bastante bien de materiales, en cuanto a materiales, muy bien, es más, estamos fenomenal de materiales. Ahora, la cosa está en que, claro, tenemos las siguientes misiones de agricultura, que podríamos hacerlas, o que es, yo creo que va a ser la idea, pasar directamente a avanzado, porque la agricultura es para alimentarme. De momento, me estoy alimentando a base de bacalao cocinado, que es más que suficiente, pero bueno, en un futuro seguramente, pues, necesitaremos algo más para poder salir de superficie y pelear contra los bichos, entonces. Por ahora, creo que lo voy a dejar un poco apartadito y vamos a pasar directamente con el tamiz de pedernal. Que yo lo que no sabía es que esta cosa, esto es un tamiz, o sea, es tamizar las cosas. Necesitas tamizar las cosas aquí, no sé exactamente qué significa tamiz para mí, pero bueno, vamos, yo qué sé, me entiendo que es como colar las cosas. Bueno, la cosa está en que hoy vamos a avanzar con estas misiones de aquí, y se hace con algo de arena roja, algo de arena normal, y algo de arena roja y arena normal. Entonces, venimos por acá, tengo aquí bastante, me voy a sacar un stack de cada uno, y vemos a ver qué es lo que puedo conseguir pasando esto aquí. Uy, no se puede, entonces, ¿qué, tamizándolo por dónde? Ah, mego, mego, ahí está el problema, necesitamos una mes de flint, y claro, las mesas de flint son un poco complicadas de conseguir, porque necesito las normales. Bueno, en verdad, puedo sacarle estas mes, le puedo sacar, y las actualizamos a las de flint, ¿no?, por ejemplo. No creo que vaya a necesitar ya las normales, o puede ser que sí. Yo creo que ya no, si las necesitamos, pues se hace una más, pero vamos, que de momento yo creo que no. Me voy a sacar por aquí el pedernal que tenemos guardado, nos vamos a... Uy, espérate, ¿dónde habré guardado yo esto? Mi palito del crafteo, que se me ha olvidado, lo guardé todo en el cofre y ya está. Vale, para hacer lo del flint, creo que voy a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ahí está, y creo que podemos hacer todo. Pues no te creas que todo, ¿eh? Ah, que para hacer una de estas necesitas 4 de estas. ¡Wow! Vale, 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 no me había dado cuenta de eso, la verdad, no me había dado cuenta de eso. Bueno, tenemos 2 entonces, de momento. Vamos a pasar la arena roja y a ver qué es lo que podemos conseguir. Ahí está, primera pepita de oro. He conseguido también cinabardus. ¿Cuánto es el porcentaje de conseguir estas cosas? Porque me está dando muy poco. 30% de cobre, 10% de cinabar y 20% de níquel. Bueno, los porcentajes como que bastante bajitos, ¿no? Ya tenemos níquel, ya tenemos cinabar y ya tenemos cobre. La cosa está en que, claro, para avanzar en las misiones... A ver, uy, me falta algo más. Vale, me falta la de tin, que sería estaño, si no me equivoco. Que el estaño se consigue de la arena normal, ¿puede ser? A ver. Efectivamente, de la arena normal ya la tenemos y también he conseguido el níter. O sea, hemos hecho bastantes misiones de una y sin siquiera parpadear, la verdad. Perfecto. Ahora, para hacer un bloque de oro, ¿qué es lo que hace falta? Vamos a poder hacer este, por ejemplo. No, este tampoco. ¿Cuál es el que puedo hacer? Dice que 4 piezas de mineral forman un bloque. ¿Yo tengo 4 piezas de mineral de algo? No tengo 4 piezas de mineral de algo. Es que me vendría muy bien poner el 9x9, la verdad. Estoy por subir ahora mismo arriba. Mira, tengo 4 y ahí está. Mira, lo he conseguido. Tenemos el ore chung. Perfecto. Tenemos el ore chung de este y me falta el ore chung del otro. Perfecto. Que es como un pedacito, un pedacito del ore. Creo que ni siquiera llega a ser el ore entero. O no sé si puedo quemar este ore. ¿Este lo puedo quemar? Mmm, sí. Más o menos se podría decir. Aceptamos estas misiones. Pemba, una misión hecha, otra misión hecha y me falta la otra misión. Pero antes de continuar con las misiones, creo que voy a hacerme más meses. O sea, más hilos de estos raros. Que la verdad, no son baratos porque necesito enredaderas. Y las enredaderas, claro, es de cualquier hoja. La cosa es, tengo aquí hojas. No sé si tengo suficientes hojas. ¿Cuántas hojas tengo? Bueno, a ver, espérate que tengo 400 hojas aquí, tú. Que yo pensaba que no tenía nada de hojas porque les había gastado el otro día. Pero no, tenemos bastantes hojas. A lo mejor con esto es más que suficiente de hojas que necesito. Vale, tengo esto. Me falta algo de hilo. El hilo, el hilo. El hilo está por aquí, tengo 28. Y podemos hacer unas cuantas. Dime que sí, por favor. Bueno, a ver, he podido hacer 7. O sea, eso me da para hacer 2 más de las de Flynn. 2 más de las de Flynn, ya tenemos 4 en total. Bueno, algo estamos avanzando, poco a poco. Vale, me falta. Me falta entonces, ahora sí, me falta el hilo. Y hilo sí que no tengo. Bueno, si tengo, lo tendría que tener aquí. Me lo he llevado todo, ¿verdad? Me he llevado todo el hilo. Mi idea va a ser entonces, ahora mismo, plantar un árbol arriba. Meterle unos cuantos gusanitos que tengo aquí. Voy a meterle 2 o 3 gusanos, por ejemplo. Y me voy a llevar todo el hilo, básicamente. O sea, va a ser la mejor manera. Porque así voy a conseguir un montón de hilo. Si no me equivoco, no tengo más hilo, ¿no? No, no tengo más hilo. Ok, y lo que necesito también... Ah, mira, tengo más hojas aquí y tengo más de esto. Perfecto. Eso sí que lo necesito. Necesito... Ey, este, este, este. Y palos. ¿Me he llevado palos? Me he llevado palos por si acaso me faltan cositas. Es de noche, debería de dormir. Pero no sé dónde está mi cama. Otra vez la cama perdida por ahí. Mira, aquí está la cama, de verdad, ¿eh? Entonces, vuelvo a subir el mapa arriba. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Miran, qué majos, ¿eh? Qué majos cómo se sientan ahí los dos. Eh, sí, efectivamente. El arsino se ha traído las hojas. No sé si puedo llegar hasta allí. A ver si hago así rápido antes de que me muera. Y a ver si me tiran unas cuantas hojas. Bueno, mira, justo 4 brotecitos. Espérate que viene este. Espérate que viene este, que este es peligroso, ¿eh? ¿Vale? Y... Ahí está. Por saco de aquí. No quiero explosivos en mi zona, ¿eh? No quiero explosivos en mi zona. ¿Me acaba de dar? ¿Me acaba de dar mis... ¿Cómo? Bueno, pues vale. El problema es que, claro, haciendo el árbol tan grande, pues como que las hojas van a estar muy arriba. Vale, tengo que hacer el árbol mucho más chiquito. Y tiene pinta de que no se ha roto entero. ¿Sabes qué? Hace mucho que no me rompo el árbol entero y está ahí flotando. Entonces, voy a subir rápidamente hasta arriba. Voy a romperlo. Ah, ¿con qué hacharse? Nada, tengo que bajar. Tengo que bajar sí o sí. Bueno, antes de bajar, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nada, tengo que bajar. Tengo que bajar porque no me ha dado ni siquiera las hojas. Terrible cosa. Ok, estamos de vuelta. Rápido y pico eso, yo creo que más que suficiente para poder... A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Y no llego, ¿eh? Está muy alto. Ahí está. Rompo esto. No me he muerto de milagro. Me he quedado a medio corazón. Madre mía. Pero bueno, ya por lo menos no tengo el árbol encima de mis narices porque siempre estaba ahí arriba. Y no llegaba a romper todo el árbol. Menos mal. Ya tenemos una cosa buena por ahí. Tengo que plantar aquí un arbolito pequeño y a ese arbolito ponerle lo de las hojas, básicamente. Igual si planto otro aquí, ¿crecerá o no crecerá? No tiene pinta de que esté... Pues mira, sí, sí que está creciendo. Sí que está creciendo. Perfecto. Me va a venir muy bien. Le ponemos un gusano por acá, le ponemos otro por aquí y otro por este lado, no sé, por ahí mismo. Y que se vaya expandiendo. No creo que tarde mucho porque la verdad que esto de los gusanos tarda muy, muy poco. Y creo que si me agacho así va un poquito más rápido. Pero nada, a esperar a que se convierta todo el árbol en el árbol de gusanos. Muy bien. Pues ahora sí, ya tengo el árbol entero. Voy a pegarle y... A ver. No está mal, ¿no? No está mal de hilo que acabo de conseguir en un momento. Voy a gastar este de aquí. Ahí está. Y un poquito más de hilo. Y por aquí tenemos algo más de hilo. Perfecto. Ya con eso, más que suficiente. Y espérate. Ahí está. Por si acaso me hace falta más hilo. Con eso, ¿cuánto he sacado? Casi un stag y medio. Bueno, más de un stag y medio. Un stag y 36. No está nada mal. Ya puedo hacer unos cuantos coladores de esos. Venimos por acá. Venimos por acá. Puedo hacer nueve más. Lo que me falta es básicamente enredaderas que también puedo crear. Entonces vamos a crear unas cuantas más. Y a ver si con suerte me llega para hacer todo. Me ha llegado para hacer cuatro más. O sea, me falta uno por convertir, si no me equivoco. Sí, me falta uno por convertir para tenerlo ya todo. Creo que no es tan caro porque ya tengo dos. Podemos hacerlo. Me falta solo enredaderas que creo que haciendo así cinco. Y otra cinco. Lo tenemos. Nice. Ya tenemos dos de estas y hacemos la última mes de flip. Bien. Con eso puedo ir mucho más rápido pasando la arena. Mira, porque voy pasando de nueve en nueve. Y claro, voy sacando un montón más de recursos. Y no pierdo tanto tiempo porque la verdad que estaría aquí un buen rato con el dos por dos por dos por dos. Y cuando necesiten un futuro, pues también estaría otro buen rato. Ahí está. Pasamos todo. Listo. Y a ver. ¿He conseguido algunas cosas? Pues sí. He conseguido bastantes cosas. Ahora la arena roja. Y a ver qué es lo que hacemos con esto. Porque claro, hay que convertirlo todo en minerales. Y el hierro, no sé cómo leches lo vamos a sacar. Me imagino que el hierro es para más futuro. Puede ser. A saber. Vale. Eso ya está. Ya no necesito nada de por allí. Voy a guardar los troncos que he conseguido. Y también esto por aquí, esto por aquí, esto por allá. Listo. Uy, los troncos ya no los puedo guardar. Tengo 512 troncos. Nah. Qué grande tronco. Vale. Voy a hacer así. Emma, lo convierto y meto ahí los tablones mejor. Listo. Por si acaso. Mira, ya tenemos los troncos suficientes para hacer otra cúpula de estas. Que la verdad que hoy nos vendría bien hacer otra cúpula. A lo mejor en esa dirección o en esa dirección de allí. Y así ya tener más espacio para hacer nuestras cositas. Entonces, convierto este. Ya tengo seis. Convierto algo de cobre. Y convertimos el tin. Sí. Sí, es el tin. Y tenemos 4, 7 y 3. No es que sea una gran cantidad. Esto no sé cómo lo puedo convertir, la verdad. Pero bueno, de momento es lo que tengo convertido. No es que sea la gran cantidad. Pero bueno, es algo, ¿no? Es algo. Tenemos algo suficiente. Ahora, ¿cómo consigo un lingote de cobre? Lingote básico hecho en una fundición o fundidor básico. Vierte fluidos fundidos en un molde de lingotes para obtener lingote. O sea, que se tendría que hacer de esta manera. Y claro, yo tengo... O tenía. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo abajo, ¿no? Lo tengo aquí abajo. Esto de la fundición. Esta sería la fundición básica. Pero ya podemos mejorar nuestra fundición a la fundición de Tinkers 3. O sea, hemos hecho la de 2. Más o menos me falta solamente esto y me falta lo del pico de Flint. Pero no lo he hecho. Entonces, podríamos hacer esta ahora. Que ya lo tenemos desbloqueado además. Y dice, el cobre fundido vertido en un depósito que contiene un calentador fundido lo convertirá en un controlador de fundición. Esto es un controlador. Entonces, claro, lo que necesito hacer básicamente es en esta cosa de aquí, con el cobre, podemos conseguir esta cosa de aquí. Que sería como lo de las fundiciones grandes. La que teníamos de 3x3 en la serie anterior. Pues esa. Entonces, necesito algo de ladrillos que creo que tenemos. Aquí hay ladrillos. Aquí hay bastantes ladrillos. Claro, que si el otro día tenía que conseguir 64. Entonces, hago uno de estos. Esto lo tengo que meter directamente aquí. Si no me equivoco, ahí está. Perfecto. Ahí está de locos. Y lo que faltaría es el cobre. Que son 4 lingotes de cobre. Entonces, de momento, la única manera de conseguir o de quemar el cobre sería esta. No sé cuántos lingotes de cobre me dará esto. Cada uno de los chunks. Me imagino que me dará como un lingote o menos incluso. Pues sí que me da bastante. 9 lingotes acabo de meter ahí. Creo que ya se ha convertido, ¿verdad? Se acaba... ¿Cómo? ¿No era así? Uy, uy, uy. Algo hicimos mal, ¿eh? Algo hicimos mal. O es que ha faltado algo porque esto no se ha convertido bien. O sí, espérate. Ah, vale, vale, sí. Qué susto me acabo de meter. Tenemos el controlador. Menos mal, tú. Ya que tengo el controlador, pues lo que faltaría es hacer ladrillos. Y poder hacer nosotros, pues nuestra fundición más o menos. Aquí dice que la más pequeña es la que tiene un hueco en medio. Nosotros hicimos la de 3x3. Pero se puede hacer la de un hueco en medio que sería esta. Que es la básica, básica, básica sin más, sin nada más. No sé si necesitaré la básica o necesitaré una mejorada. Lo que sí que quiero hacer es de los Tinkers 2 hacer esto. Que es como un sitio donde guardar combustible. Combustible líquido. No lo hemos hecho anteriormente. Pero ahora que ya tengo cristal y ya tengo de todo. Creo que lo puedo hacer muy fácil. Sería así. Emma, lo meto y ahí lo tengo. Venga. Otra misión completada. Bien, Ayarzi. Completando misiones. Consiguiendo monedas. Eso es lo que necesitamos. Y ahora sí, necesito ladrillos. Por lo tanto, unos cuantos ladrillitos. Son 4 nada más. La verdad que he hecho muy pocos ladrillitos, ¿no? O sea, 4 ladrillos. ¿Eso qué es? 12 ladrillos de momento. Los ladrillos me acuerdo yo que eran bastante complicados de conseguir. Para esto, me vendría muy bien hacerlo en alguna otra zona o hacerlo aquí abajo. Desmontar esta de aquí y montar la nueva. Porque claro, ya esta no la voy a usar. Puedo usar la nueva. Va a ser un poco más grande y ya estaría. Yo creo que esa podría ser mi buena idea, la verdad. Dejarlo aquí, justo debajo de la isla principal. Todo lo que viene siendo la fundición, ¿verdad? Lo que no sé cómo de grande hacerlo. Tenemos 12 bloques, por lo tanto, 1, 2. Hacemos yo creo que de momento la de 1 por 1. Sí, va a ser lo mejor. Porque ahora mismo no tengo suficientes materiales como para hacer una más grande. Entonces, todo esto se va fuera de momento. No sé si en un futuro lo tendré que modificar de sitios y subirlo, bajarlo o lo que sea. Como hice con esta para que sea más automático. Porque claro, esta es automática al 100%. Le meto cosas y salen directamente al barril. Pero en un futuro a lo mejor tendré que hacer otras modificaciones. Entonces, ahí está. Uno va aquí y alrededor tiene que ir... Yo creo que voy a ponerle de momento esto alrededor. No creo que se vaya a quemar. Y aquí arriba es donde vamos a poner algo tal que así. Luego ponemos el controlador y ya tendríamos, por así decirlo, hecha la fundición. Esta es la fundición más básica que hay. Me faltaría, por ejemplo, ponerle a este lado, a esta, un tanque. Un tanque de fluidos para tener algo de fluidos. Algo con lo que se queme. Me faltaría sacar las cosas de alguna manera. Para sacar las cosas necesito hacer, creo que el drain. Sí, era el drain el que necesitábamos. Pero necesito lingote de cobre. Por lo tanto, estamos un poco XD, ¿no? Estamos un poco XD con el lingote de cobre. No sé si lo puedo hacer con este. Pierce Meltery, place above a tan. Claro, a lo mejor tenía que haber hecho primero los lingotes de cobre, ¿verdad? Antes de desmontar lo que viene siendo la fundición. Bueno, vamos a intentar a ver si con suerte poniendo esto aquí, pues también funciona, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Si le pongo ahí el heater debajo y le ponemos esto acá, debería de funcionar más que de sobra. Lo único que necesitamos ahora, no esto de los bloques, sino que la otra mesa, esta de aquí, ahora sí. Y en esta mesa ya podría hacer los lingotes. ¿Cómo hago los lingotes? Pues me lo explica más o menos aquí. Es con la arena. Con uno de arena puedo sacar como un molde de arena raro. No sé si tengo arena aquí abajo. Aquí abajo no tengo arena. Voy a por arena rápidamente. A ver, ahí está. Y tendríamos cuatro moldes. Estos cuatro moldes, bueno, los puedo poner aquí, si no me equivoco. Y podría hacer un lingote de esa manera. No lo sé. Dice, coloca un molde de arena en blanco en una mesa de fundición. Vale, esto es una mesa de fundición. Luego, haz clic derecho con un lingote o parte para crear ese molde en la arena. Vale, 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 vale. O sea, necesito un lingote de algo. Por ejemplo, un ladrillo podría ser un lingote. Ahí está. Ya tenemos ahí un, bueno, pues un molde, ¿no? Sería un molde de algo. La cosa está... Ah, mira, ya está, lo quito y ya está. Vale, perfecto. Yo pensaba que era más complicado. Ok, ahí tendríamos el molde de un ladrillo. Vale, entonces, ¿qué me falta? Creo que no me falta mucha cosa, ¿no? Le meto aquí un poco de combustible y... Ajá, no me falta mucha cosa. Me falta cobre. No tengo ya cobre porque todo el cobre me lo he fundido antes. Pues nada. Ah, ¿ves? ¿Ves que me va a servir bastante al final? ¿De esto sale el cobre o de qué sale el cobre? Eh, no. De esto no sale el cobre. Es de la arena roja de lo que sale el cobre. Me va a servir bastante ahora tener nueve porque como necesito más cobre, pues voy más rápido. Bueno, pues he conseguido veintidós. La verdad que nada mal. Son cinco lingotes de cobre. Yo creo que con eso algo podremos hacer. Le voy a meter uno de momento. A ver si con uno es suficiente. No sé si va a ser suficiente, la verdad. Pero bueno, probemos. Vale, ahí está. Tengo para un lingote. Hago ahí así. Y esto me daría el lingote, ¿no? Me daría el lingote de cobre. Efectivamente. Vale, y se me va lo de la arena. O sea, tengo que tener más de arena para ir haciendo esto. Ah, pues mira, se me ha quedado como que tres pepitas, más o menos. Se me han quedado como tres pepitas ahí. Igual podría conseguir al final más cobre del que yo pensaba. Yo pensaba que iba a conseguir solo tres lingotes o cuatro lingotes. Y mira, al final voy a conseguir un poquito más. También hemos avanzado en la misión del cobre porque he conseguido el lingote de cobre, que es justo lo que necesitábamos. Para lo siguiente necesito dos lingotes de cobre, que sería el drain, y ya poner a funcionar la fundición buena, que es la que tenemos justo detrás. Porque claro, esta es la chiquita. La seguimos usando porque es lo que toca. Pero habrá que modificarla y hacer la nueva próximamente. Ahí va. ¿Y cuánto me queda aquí? Me queda para dos lingotes. Escúchame, voy a sacar buena cantidad de lingotes, me parece que de aquí, ¿eh? Me parece que sí. Bien va, ahí está. Y me queda un lingote y tres nuggets. Oh, perfecto. Lo que no me queda es arena ahora mismo, así que nada. Venimos por acá. Pumba, trimba, tingi y listo. Ya lo tengo todo. Simplemente le ponemos ahí. Eso por ahí. Y otro lingotito. Y tenemos cinco lingotes. Y creo que voy a quemar el último. Lo voy a quemar. Voy a quemar el último lingote y también lo vamos a hacer. Y así consigo los seis lingotes, que al final han sido seis. Al final han sido seis, pero si tuviese un poco más, creo que incluso podría ser más, ¿verdad? Con un lingote más podrían ser muchos más. Con un lingote más serían dos más. Lo voy a hacer. Voy a hacer dos lingotes más rápidamente. Muy bien. Pues ya tengo seis más y esto básicamente lo hago para conseguir de este lingote, pues los seis nuggets, o sea, los seis pepitas, pues ya conseguiría dos lingotes de uno solo. Claro, no voy a meter los otros cinco que tengo porque no tengo necesidad. Pero conseguiría ahora mismo dos. ¿Ves? Ahí tengo otro y listo. Y así no lo desperdiciaría porque casi que lo desperdicio. Pumba, pumba, me lo llevo y le damos clic derecho y ya está esto vacío para que yo lo pueda retirar. Y sin ningún problema podemos montar ya la nueva quemadora, la nueva bendición. Ya conectarlo todo bien y hacer que funcione. Esto en verdad, ¿sabes qué? Esto lo voy a sacar de aquí porque esto ya no lo necesitamos. Bueno, sí lo necesito. A lo mejor sí lo necesito. De momento lo voy a dejar ahí. No sé si lo necesito, pero por si acaso, ¿no? Y aquí voy a dejar este, por ejemplo. Y vamos a hacer el drain. El drain, necesito más lingotes de estos. Tengo doce. Justito, justito, ¿eh? Justito, justito para hacerlo, creo. Son seis. Uy, espérate, no eran seis. Eran como así. Ahí está, tenemos el drain. Esto lo voy a poner por acá mismo. Y de aquí creo que puedo ir sacando cosas, si no me equivoco. De momento no hay absolutamente nada adentro. No sé si lo he puesto al revés. Nah, está perfectamente, ¿verdad? Está perfectamente. Ah, pues mira tú por dónde que no puedo usar este bloque. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que el heater sí que se podría usar en esta fundición. Pero tiene pinta de que no, no se puede. Cerraba por aquí y ya lo tendríamos, ¿no? En principio ya lo tenemos. Tenemos para meterle dos lingotes. Es suficientemente alto para dos lingotes. Incluso creo que podría hacerle tres lingotes si quiero. Creo que así. Ahí otro. Aquí otro. Y aquí otro. Y ya tendríamos una fundición de tres lingotes y de más capacidad. El problema es que le tengo que meter lava. O sea que no tengo muchas cantidades, la verdad. Lava no es algo que me sobre. Pero bueno, ahora podemos hacer lava mucho más rápido, creo. Pues mira, revisando por aquí, la roca también puede servirme para hacer lava. Por lo tanto, voy a llevarme un poco de roca. Ya que tengo bastante. Pues mira, nos podemos llevar ahí 64 de roca. Y espérate, ¿dónde yo tengo? Yo no tenía... Claro, es verdad. Lo había desmontado todo. Necesito encontrar mi caldero, que tiene que estar aquí en algún lado. Este. Me voy a llevar el cubito. Perfecto. Y ya llenamos nuestra fundición con un poquito de lava, ¿no? La cosa está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, los delfines están loquísimos, ¿eh? Están loquísimos los delfines. No sé qué quieren. Pongo por aquí. Ahí está mi calderito. Y en este caldero puedo meterle... Pues no le puedo meter. ¿Por qué no le puedo meter esto? ¿Te supone que sí? ¿Será que en el caldero de madera no puedo? El caldero este literalmente no sirve para nada. Es peor que el que yo tenía. Tiene toda la pinta. Se me está desbordando ya incluso la piedra. Me voy a hacer el caldero de nuevo. Porque claro, este no me sirve para absolutamente nada. Además, mira, solo tiene dos de calor. Cuando tendría que tener como por 50. Es una timada. Listo, pues. Ahora sí, ya tengo el caldero bueno. A ver, este debería de tener 50 de calor. ¿Ves? Este sí tiene 50. Y le puedo meter, le puedo meter la piedrecita por aquí. ¿Ves? Ahora sí. Y de esta manera estoy consiguiendo... Uy, espérate. Estoy consiguiendo algo de lava. Tenemos 350. No sé si hubiese sido mejor manera meterle con unas tolvas esto. Podría ser, ¿verdad? En plan, meterle una tolva y luego sacar la lava por algún lado. La cosa es por dónde puedo sacar la lava. Creo que no puedo sacar la lava de ninguna forma, ¿verdad? No, no puedo sacar la lava de ninguna forma. Simplemente haciendo eso. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira, tengo aquí una tolva. Y en la tolva vamos a poner, un momento, un cofre. Un cofre, para que tenga más espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, he sacado de repente un montón. No sé por qué. Creo que tenía ahí el inventario, ¿verdad? Y a ver, ahí está. Cofrecito hecho. El cofre lo voy a poner justo encima de la tolva. Y en la tolva le metemos un montón de piedra. Porque es lo que más me sobra, en verdad. Pemba. Le meto la piedra, le meto la piedra. Y que poco a poco se vaya convirtiendo esa piedra en lava. Claro. O sea, no es que sea la más rápida. La tolva no es la más rápida. Pero bueno, me sirve. Y ya tengo un cubo de lava yo, por cierto. Para meterle a mi fundición. Y ya lo tendríamos. Entonces, ahora puedo meter, por ejemplo, el níquel. Y el níquel se va a convertir. Y lo puedo convertir a lingote de níquel. Que sería la siguiente misión de nuestro tamizado de pedernal. Necesitamos esto del overworld. Porque esto me va a servir para el futuro. Muy cercano, al menos eso espero. Y es que para la automatización. Creo que hace falta esto. Uy, espérate. ¿No? Pensaba que sí. Vale, ya lo acabo de ver. Nos hace falta esto para conseguir, por ejemplo, la redstone. El lápiz azul y carbón normal. Aluminio. Hierro. Y también estaño, creo que es. No sé si esto es estaño. Creo que no. Creo que es otra cosa. Pero bueno. Hierro. Que es lo que me importa a mí. No, porque tener hierro ya sería un buen avance. Para nuestra partida. Tenemos aquí seis lingotes. La idea sería. No sé si puedo hacer lingote de algo. O sea, en pleno lingote no. Pero como que la cosa esta de algo que no sea de arena. Porque la de arena se pierde. Y no me gustaría tener que hacer como que varias de estas. A ver. Puedo hacer así. No sé si esto es el mismo lingote, la verdad. Creo que no es el mismo lingote. Pero bueno. Probemos. A ver. Creo que sí. Sí, bueno. Mira. Ahí está. Tengo lingote. Tengo lingote de níquel. Y vamos a probar también. Bueno. Claro. Tengo que primero echar todo el níquel. Porque si no, me parece a mí que complicado. Se me va a llenar esto rápido. Voy a transformar todo el níquel. Muy bien. Y ahora tengo también estaño suficiente. Tenemos seis de estaño. Seis de níquel. Y mira. Seis de cobre. O sea. He hecho seis de cada. Vaya. Vaya suerte que he tenido. Completamos estas misiones. Y la que más me interesa. En verdad. Sería la del overworld matter. Que se hace un poco complicado. Porque hay que hacer. Bueno. Hay que juntar varias cosas. Primero. Agua orgánica. Y va a decir. Arce. ¿Cómo leches sacas agua orgánica? Pues resulta. Que si yo en un crucible. De cualquier tipo. Vale. Le meto. Le meto por ejemplo calabaza. O semillas. De cualquier tipo. Pues me da agua orgánica. Pero también me sirve en la fundición. Por lo tanto. Voy a pillar de aquí. Ya que tengo aquí al lado. Unos cuantos brotes. Pemba. Y le vamos a meter estos tres brotes. Que no sé cuánto me van a dar de agua orgánica. 60 MB. 60 MB. Me parece bien que es muy poco. Puede ser. No sé cuánto necesito para hacer un bloque de esos. Pero creo que 60 MB es muy poco. Necesito 500. 500 MB. Pócate el cimbrel. O la verdad que. Necesito meter bastantes. O claro. O hacer calabazas. Y con las calabazas sí que sacaría más. Bueno. De momento. Mira. Le voy a meter ahí todo. Todo lo que tengo. Y a ver si hacemos los 500. Y con esos 500 podemos avanzar un poco. Al menos hacer un bloque de materia del overball. Bien. Ya tengo justo 500 de agua orgánica. Solamente nos hace falta un poquito de estaño. Si no me equivoco. Era estaño y algo más. Estaño. Un lingote. Y clay un lingote. Clay que sería arcilla. Creo que arcilla tengo arriba. Pero tengo muy poco. Habrá que ir pensando en hacer arcilla de manera industrial. Porque claro. Para hacer esto. Creo que vamos a tardar bastante. Entonces. Uno de arcilla. Y uno de estaño por acá. Que va a ser más que suficiente para convertirlo todo en bloque de materia del overball. Sería más o menos la traducción. Ahí está. 20 bloques. Oh la madre. Yo pensaba que me iban a dar unos poquitos. Pero no. Son 20 bloques los que me acabo de hacer. O sea. Es un montón en verdad. Es un montón. ¿Cuál es el que estoy echando ahora mismo? Esto es arcilla. ¿Verdad? Me cago en todo lo cagable. He echado la arcilla en vez de echar lo otro. Pues tenemos un problema. Porque esta arcilla. Claro. ¿Cómo la vuelvo a meter ahí adentro? No puedo. No puedo. Terrible. Hemos perdido casi un bloque de arcilla. O tres bloques. No sé cuántos he metido. Vale. Ahora sí. Bien va. Oh. Escucha. Esto va rapidísimo. Esto va bastante, bastante rápido. Lo único que tarda en secarse. Pero se llena muy, muy rápido. Y vamos teniendo poco a poco ya nuestros bloques de overworld matter. Con esta cosa lo puedo pasar por el CF y conseguir el hierro. Que esa es mi idea básicamente. Conseguir el hierro de esa manera. Lo que voy a poner aquí es una palanca. Y que vaya automáticamente. Porque la verdad no tiene mucho sentido que yo esté aquí todo el rato. Sí, y abajo me vendría bien poner una aquí abajito. Menos mal que lo hice en altura, ¿eh? Ahí abajito. Pimba. Le ponemos. Ah, ya estamos. Y esto va a ser automático ya. Voy a venir por aquí. Y vamos a pasar nuestros bloques de materia por aquí. Y debería de darme algo de hierro. Y algo de todo un poco, ¿verdad? Efectivamente. Tenemos dos piecitas de hierro. Necesitamos cuatro para hacer uno de hierro. O al menos algo parecido al hierro, ¿no? Tenemos redstone. Tenemos shard de prosperidad. Creo que se llama así. Y hemos avanzado en diferentes cosas. Como, por ejemplo, el Iron Sief. Esto es una locura, en verdad. Hemos avanzado casi todo. Hemos avanzado casi todo para llegar ya al próximo nivel. Pero no nos vamos a ir al próximo nivel. Porque, claro, tenemos que hacer primero los autosief y los autohammer. Que esto va a ser como esta cosa, pero automática. Más o menos. No sé si explico bien, pero yo creo que sí. ¿Cuánto tenemos ya aquí de bloques? Deberíamos tener ya un buen, ¿no? Tenemos 17 bloques. Y aquí, ¿qué le queda? Le quedará ya poco, ¿no? Le queda, creo que para un bloque más. Efectivamente, le quedaba para un bloque más. Y ya tendríamos 16 más para poder pasarlo. Y a ver si consigo algo de hierro. La verdad, me vendría bastante bien el hierro en este momento. Ya para ir empezando a hacer herramientas de hierro y cosas con hierro, ¿no? Porque nos estamos atrasando ya. Vale, muy bien. ¿Tenemos algo? Tenemos algo. Tenemos para hacer dos de hierro. Muy bien. Muy bien, la verdad. Algo de aluminio también por aquí, por lo que estoy viendo. Y algo de LEAD, que también me lo voy a llevar de momento. Esto no sé lo que es. La silicona. Bueno, silicona un poco raro. Supongo que en algún futuro necesitaremos silicona. Pero de momento, todo esto, la verdad, lo voy a guardar aquí. Porque no sé para qué me sirve. Bueno, lo que sí que necesito el día de hoy es esto de aquí. Uy, pero bueno. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, lo que necesito es el transportador lógico básico. Que espero que esto funcione como unas tuberías. Vale, lo que necesitamos es el Constant Ingot y el Cinnabar Dust. Cosa que no sé si tengo. Pero tengo algo de Cinnabar, si no me equivoco. Por aquí. Ahí está. Tenemos Cinnabar y el Constant. Creo que lo podía conseguir. ¿Dónde estaba el Constant? Vale, el Constant es un lingote de níquel y un lingote de cobre. Creo que tengo de los dos. Tenemos aquí estaño. Tengo por aquí el níquel. Vale, perfecto. Y tengo por aquí el cobre. O sea, que si ahora mismo le metemos acá algo tal que... Uy, espérate, 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 espérate. Voy a desactivar la palanquilla antes de meterle aquí cosas. Si le metemos algo tal que así, debería de ser más que suficiente. Mi arena. Bueno, mira, puedo hacer con esta arena creo que también. Ah, pues no, no puedo hacer con esa arena. Yo pensaba que podía hacer las plaquitas estas con la arena normal. Pero no. Arena. Vemba. Y le ponemos aquí. Le pongo un lingote. Y le sacamos el Constant. Efectivamente, es el Constant. Le sacamos el Constant que la verdad que me va a servir bastante. Uy, puedo sacar dos lingotes justo. Perfecto. Y sacamos dos lingotes. Cada dos... Bueno, cada un lingote del níquel y del cobre me da dos de Constant. Nada mal. Con eso, haciendo algo tal que así, debería de ser suficiente para hacer cableado. Bien, ¿para qué quiero cableado? Bueno, pues tengo aquí un bastante grave problema. Y es que se me están quedando los objetos fuera de diferentes sitios porque ya no caben allí en el almacén. Y tampoco se están almacenando estos objetos de aquí. Por ejemplo, la piedra lisa no se almacena. El pedernal, la gráva no se almacena. La arena de aquí tampoco se almacena. ¿Por qué? Porque las tolvas que tenemos aquí abajo es de un solo hueco y está lleno todo de algo. Por ejemplo, roca. Entonces, tenemos un problema con eso. Quiero modificarlo a ver si es posible. Creo que debería de hacer unas cuantas más y hacerlo que vaya todo al almacén. Independientemente si tengo espacio para la piedra o no. Voy a hacer más Constant, por cierto. Porque creo que con ocho solamente de tuberías de estas no me servirá. Vamos a probar una cosa y es por ejemplo. Vale, creo que de esta manera lo puedo probar. He metido aquí roca. Y si le ponemos esto, ¿va a ir pasándolo? No, necesitamos una herramienta entonces para poder hacerlo, ¿verdad? Y es el configurador. Necesito bronce, necesito Constant y necesito Nitterdust para hacer un configurador y poder configurar que vaya de aquí hacia aquí. ¿La típica llave que tenemos siempre? Pues exactamente necesito eso. ¿Cómo le eches? Claro, debería de seguir un poco las misiones. Pero bueno, no estoy siguiendo las misiones. Ni tampoco lo tengo desbloqueado. ¿Por qué no tengo desbloqueado esta parte? No entiendo. Algo me falta para poder desbloquearlo, la verdad. No sé el qué. No sé si debería de empezar por aquí o algo así. Cable universal. Ah, pues mira, es el cable. ¿O no? Ordenador lógico. Transportador. Configurador. Lingote. Ah, claro, me falta hacer todos los lingotes para poder empezar a hacer esto. Vale, creo que lo podemos hacer. Necesito lingote de bronce que se hace seguramente que mezclando algo. Efectivamente, tres de cobre y uno de tin. Bueno, carillo, ¿eh? Un poco carillo, pero vale. Tres de cobre. Ahí está. Y uno de tin. Que el tin lo tengo. Creo que es este el tin, ¿no? El estaño. Y nada, voy a conseguir con eso creo que los lingotes suficientes para hacer el configurador. Eso espero. Vale, con esto está todo listo para hacer nuestro configurador. A ver, era por... ¿Dónde leches era tú? ¿Era aquí? Ahí está. Perfecto. Añado el configurador por allí. Y... ¿Lo tengo? Lo tengo. Tenemos configurador. ¡Vamos! Y ya empiezan, claro, a desbloquearse las misiones de aquí porque, pues, todo va a partir del configurador. Todo esto lo tenemos. Estas misiones están hechas. Las de aquí arriba de momento creo que no me importan tanto porque es como para los cultivos. Entonces, ya el próximo día lo haremos. Y por hoy tenemos el configurador. Ahora, el problema es que el configurador... No sé si... No sé si debería ser así. ¡Ulo, qué guapo! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Van por allí los bloques! ¡A la madre! Me gusta, eh. Que se vean así. Esto en los otros mods no se veía así. Va un poco lento porque, a ver, es también el transportador logístico básico. No tenemos para mucho más. Pero bueno, al menos ya con esto creo que podemos ir tirando. Dije que iba a hacer más de los transportadores lógicos. Y creo que al final no hice ninguno más. Entonces, a ver, me voy a meter aquí el crafteo y a ver si puedo hacer más. No, me falta constant. Ok, voy a hacer constant. Era, creo que, uno de cobre. Ya no me queda cobre, en verdad, eh. Uno de cobre y uno de níquel. A hacerlo y a conseguir un poquito y, claro, a hacer más tuberías. Con eso sería suficiente para ya conectarlo bien todo. Arreglado, pues. Tengo las 16 tuberías. Ok, la idea va a ser la siguiente. Voy a ir abriendo poco a poco todo por aquí. Por ejemplo, algo tal que así. Más o menos. Y vamos a ir conectando todo poco a poco con el almacén. A ver, no sé si lo estaría haciendo bien. Debería de estar bien. Más o menos. Más o menos, porque tampoco lo sé. Claro, se me están cañando todos los objetos al suelo, pero no pasa nada. Ok, voy a configurar ahora sí. Vamos a configurar ese de allí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Por qué se pone verde? No necesito cambiar el color. ¿Cómo hago para acá? No entiendo nada. Se me ha cambiado el color en vez de lo que yo necesito. Ahí. Empujar, ¿no? Lo otro. Ahí está, perfecto. Y ya van todos los ítems por allí. Lo que no sé por qué se ha cambiado de color. No quiero que se cambie de color. O sea, me gustaba cómo estaba en verde lima, la verdad. Estaba bastante bonito. Oh, nada. Voy a configurar para que se vayan pasando todas las cosas. ¿Se me están quedando aquí? ¿En serio? ¿Dónde se está metiendo? Se me está metiendo donde no es, ¿eh? Se me está metiendo donde no es definitivamente. Vale. Ahí sí. Ahí sí va a ir bien. Ahí sí va bien. Perfecto. Y ya todo debería estar almacenando. ¿Se almacén? Sí. Efectivamente se está almacenando. Qué bonito, por favor. Ahí tenemos ya la arena. Y la verdad que va bastante, bastante rápido. Con eso ya tenemos un buen avance. La idea es hacer todas las tuberías de esta manera. Que es lo que voy a hacer ahora. Nos vemos en un rato. Mira qué bonito, por favor. Mira qué bonito cómo van pasando todos los ítems al almacén. La verdad que yo también debería de llevarlos antes de que desaparezcan de aquí del suelo. Pero este almacén debería de estar llenándose a una velocidad bastante, bastante alta ya. Me alegra bastante, claro. Porque necesitamos todos estos recursos. Y no quiero perderlos. Más aún estos recursos de aquí. Como por ejemplo lo que viene siendo la día ahorita. El granito y la andesita. Que me van a servir bastante. Ahora sí, debería de llevarme todo esto de aquí. Y me gustaría usar algo de hierro. Ya que hemos conseguido hierro para mejorar el almacén. Porque claro, de momento el almacén es muy equis. No me caben muchas cosas aquí. Además la roca, ya tengo demasiada roca y todo eso. Entonces voy a recoger todo esto del suelo primero. Y luego hacemos lo del almacén. He hecho 20 más de Overworld Mater. Lo vamos a pasar todo para conseguir algo más de hierro. Y tengo una ligera idea de cómo podríamos hacer que esto sea más eficiente. La idea es la siguiente. A ver cuánto hierro tengo. Bueno, mira. Tengo para dos lingotes más. Perfecto. Tenemos cuatro lingotes. Como estos de aquí. La piedra y todas las cosas. Si no me equivoco. Puedo hacer así. ¿Vale? Y puedo hacerlo comprimido. Yo estoy seguro de que si hago un Compacting Drawer. O unos cuantos Compacting Drawers de estos. Y los ponemos por acá. Creo que podríamos tener lo comprimido directamente. O sea, si yo necesito uno. Saco uno. Lo descomprimo. Y tengo nueve, ¿no? Pero claro. Tendríamos mucho más almacenamiento. Sin tener que usar. O sea, tendríamos por nueve. En cambio. El upgrade me cuesta cuatro. Y solo me daría para este. Uno. Y ya está. Es multiplicar por nueve. O por cuatro. El tamaño de nuestro almacenamiento. Pero el problema es. Que este me tiene cuatro ítems a la vez. Y este me tendría solo uno. Entonces lo haría para uno. Que sería el de roca. Que el roca es lo que más estoy generando de momento. Y para lo demás. La verdad que le crearía las mejoras. Creo yo de momento. Pero bueno. No lo sé. Vamos a crear por lo menos un upgrade. Lo vamos a meter a este bloque de aquí. Que en verdad. La piedra esta la debería de sacar. Y poner otra cosa. Porque simplemente está ocupando espacio. Pero bueno. De momento. Yo le pondría a este. O a alguno como este de aquí. Y sacaría. Pondría piedra aquí. Creo que va a ser lo mejor. Porque ahí tengo bastantes cositas. Que sí que usamos. Entonces. Vamos a pasar ahora sí. El hierro. El hierro por acá. Tuku. Espérate. Lo tengo que desactivar. Y pasamos el hierro. Y ya de esa manera. Creo que consigo lingote de hierro. Por cierto tengo que meterme algo de lava. Pero creo que de esa manera conseguiría lingote de hierro. Y bueno. A ver. Es una manera más fácil de la que yo estaba usando. Porque lo que yo usaba. Es matar un montón de bichos. Hasta conseguir unas pepitas. Y conseguir hierro. Que es más lento. Claro. Obviamente. ¿Esto cómo va? Molten iron. A ver. ¿Será que sí? Sí. ¿No? Se tiene pinta. Tenemos hierro. Vamos. Vale. Esto por aquí. Tuku. Y más hierrecito. No sé cuánto hierro he conseguido con eso. He conseguido bastante. Yo pensaba que iba a conseguir solamente unos cuantos lingotes. Pero no. Tengo aquí cuatro lingotes más. O sea seis lingotes. Ok. Con estos seis lingotes vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer las mejoras. Que necesitamos esto. Y necesitamos esto. Que sería como que lo más básico. Necesito los de cuatro. O pueden ser los de cualquiera. Creo que pueden ser los de cualquiera. ¿No? Vale. Lo que necesito es esto. Vale. Tengo uno. Creo que con ese uno debería ser más que suficiente para hacer una mejora. Sí. Me faltan palos. Palos por aquí. Palos por aquí. Tenemos para cuatro mejoras. Listo. Y podemos hacer tres de momento. Voy a hacer dos. Y estos dos de hierro me los guardo por si acaso. No sé para qué lo voy a necesitar de momento. Pero lo que necesito son tres de hierro para hacer un compacting drawer. Entonces tenemos dos mejoras de hierro. Estas dos mejoras va a ir una para aquí. Ahí está. Espérate. Estas no son las mejoras. Esto es la mejora. Uno va para acá. Y otro lo voy a meter yo creo que en este de aquí. Y así ya vamos guardando también roca por dos. Eso sí. Este de aquí lo voy a quitar. Le vamos a desbloquear con la llave. Y que ahí se meta otra cosa. Y por ejemplo yo que sé. La garcilla pues la guardo en otro sitio. Porque tampoco es que consiga garcilla de aquí. ¿No? O sea no lo necesito. Lo que sí que podría hacer es desbloquear un hueco más por acá. Y hacer más de los que se guardan. ¿No? Va a ser la idea. Voy a hacer uno, dos, tres. Por tres que serían nueve. Y otros nueve por aquí. O sea si tienen dieciocho drawers. ¿Dónde vamos a guardar los diferentes materiales que he ido consiguiendo el día de hoy? Estos los quiero tener más compactos. Con más mejoras. Y pues después de un buen, buen rato. Así es como ha quedado todo. Yo creo que no está nada mal organizado. De momento. Tengo algo de roca. Tengo por aquí granito de orita. Por aquí tenemos la andesita. Aquí están todos los ores. Que pues no sabía dónde ponerlos. Pero bueno pues son ores. Y aquí está. Como que hacia la izquierda. Todo lo que voy convirtiendo. En plan. Las pepitas estas pequeñitas. Luego va al bloque raro. Y luego va al lingote. Más o menos. Más o menos así lo tengo organizado. De momento. Como no tenemos los drawers grandes. Pues así es como lo tengo. Ahora sí. Por aquí tengo los lingotes que se van generando. Que sean como nuevos. Por así decirlo. Que se juntan con dos de estos. Y por aquí tengo algo de bloques también. Más o menos está organizado. Yo creo que está bien. Tendremos bastante capacidad de almacenamiento de todos los bloques. Y creo que incluso va esto bien ¿no? Sí. Bueno va a su ritmo. Va a su ritmo. Ya todo está vacío. Ya no tiene absolutamente nada por debajo. Así que nada nada mal. Nada nada mal. Todas las máquinas ya las hemos liberado. Y tenemos suficiente espacio para todo. Eso es un buen avance. Quiero avanzar un poquito más. Antes de dejar este capítulo ya terminado. Y es que quiero hacer lo del auto hammer y el auto sieve. Que creo que no son tan tan rápidos. Pero al menos vamos a intentarlo. Primero un ordenador lógico. Para ello necesitamos bronce y constant. Y algo de transportadores lógicos. Así que voy a hacer eso. Porque creo que ya no me queda ningún transportador. Efectivamente creo que no. Lo he gastado todo ahí abajo. Han sido literalmente 16 enteros. Muy bien. La verdad me ha llegado justo. Entonces añadimos esto por acá. Y lo vamos a hacer. Necesito primero un poco de bronce. Que bronce creo que lo tenía yo en algún lado. Esto es bronce. Tengo dos de bronce. ¿Pero dos de bronce es suficiente? No. Necesito más bronce. Vale. Voy a hacer entonces los lingotes. Que es juntando diferentes lingotes con otros. Y también voy a craftearme los transportadores lógicos. Que también es con constant. Terrible la cosa la verdad. Por cierto. Ya que tengo un lingote de oro. Creo que lo vamos a gastar el día de hoy. ¿Cómo? Sí. Efectivamente. Lo vamos a quemar aquí. Porque voy a pasar ese lingote. Para hacer un pattern de oro. Para los lingotes. Y no tener que estar aquí media hora. Poniendo y quitando lo de la arena. Porque la verdad que es un poco largo. Así que oro hecho. Y ahora simplemente creo. Necesito otro lingote de cualquier cosa. ¿Verdad? Ponerlo ahí en medio. Y debería de funcionarme. ¿Así? Tiene pinta de que sí. Ahí está. Eso sí. Se me ha consumido el lingote. Terrible cosa. Bueno. Pero a partir de ahora. Ya no tengo que estar preocupándome todo el rato. De poner un... De poner esta cosa o no ponerla. Entonces lo puedo automatizar. Es lo que me interesa. La verdad. ¿Ves? Que no desaparece. Pues bueno. Después de un buen rato. Vuelvo a tener cositas. He preparado 24 de constant. 30 de bronce. Y aquí debería de haber un poquito más de bronce. Ahí está. 7 más. Y bueno. Se está convirtiendo creo que algo de cobre y no sé qué más. Que bueno. Me lo voy a guardar la verdad por tenerlo. Pero vamos. Que tampoco es que lo necesite mucho. Vale. La cosa está en que tenemos que hacer los crafteos. Los crafteos para llegar hasta aquí. Que es lo que a mí personalmente me interesa más ahora mismo. Entonces vamos a sacar esto por acá. ¿Qué es lo que me falta? Me falta hacer esto. Ok. Necesito el polvo rojo. Bien va. Hacemos ahora sí unas tuberías. Con 8 más que suficiente. Y hago la tubería grande. Bien. Con eso completo la misión de la tubería grande. Y ahora vamos a por el generador. Generador que más o menos ya lo tengo preparado. O sea me falta hacer los altos hornos y los hornos normales. Pero por lo menos tengo ya para hacer los altos hornos casi todo. Necesito mucha piedra. Porque hace falta bloques comprimidos de cobblestone. Para hacer los hornos normales. Ahí está. Tengo 2. Necesito 4. Necesito 4. Sí. Necesito 4. O sea necesito más cobblestone. Juego de tobol. Pero bueno. ¿Cuánto cobblestone voy a necesitar? Vale. Menos mal que tenemos un montón de cobblestone. Eso sí que ha sido buena cosa. Buena cosa tener un montón de cobblestone. Vale. Tenemos los 4 estos. Y para hacer el alto horno es más comprimido. Ay de verdad. Más piedra comprimida. Ahí está. Un poquito más. Y listo yo creo. Me voy a sacar un stack de estos. Y ¿puedo hacer 2? Puedo hacer 2. Bien. Tenemos los altos hornos. Hay que volver a hacer los hornos normales. Que son 2. No puedo hacerlo. Necesito un poquito más. Creo que así. ¿Debería ser más que suficiente? Sí. Ahora sí. Ya tenemos todo para hacer el generador. Este generador que la verdad no tengo ni idea de lo que tengo que meterle. Pero creo que tengo que meterle algo. Pues no sé. Carbón. Por ejemplo. Para ir consiguiendo energía. Ahora sí. Necesito cables de energía. Que los cables de energía se hacen con bronce. Y ahí está. El polvito rojo. Bien. Tenemos cables de energía. Y ahora sí. Vamos a por el autosief. El autosief es una cosa parecida a esto. Lo que tenemos por aquí. Que son los coladores estos. Pero es automático. No tengo que estar yo dándole. Sino que automáticamente va a ir transformando las cositas. Por lo tanto. Nos va a venir bastante, bastante bien. Lo voy a añadir aquí. Y a ver qué es lo que necesito. Primero. Obviamente. Dos organizadores. Que puedo hacer uno de momento. Y otro. Me falta así. ¿Puedo hacer ahora otro? Bien. Puedo hacer dos. Tenemos dos organizadores lógicos. Y me falta el cristal. Y un sieve. Creo que lo tenemos todo. Porque son uno, dos y tres. Luego son uno, dos, tres y cuatro. Con eso ya tenemos para hacer lo que viene siendo el sieve. Y los cuatro de cristal que los tengo arriba. No ha sido tan complicado. A ver. No ha sido tan complicado. Porque claro. El arcee lo ha conseguido todo antes de tiempo. Lo tenemos. Vamos a ponerlo de momento por aquí. A ver qué es lo que hace. Y obviamente necesito conectarle el generador. De esta manera. Con el cable universal. Si no me equivoco. Sería así. Vale. Por ahora pinta bastante bien la cosa. Le vamos a poner que se extraiga. Y aquí le meto algo de, por ejemplo, carbón. ¿No? Me imagino que es carbón lo que tengo que meterle. Vale. Le falta la mes. Que le voy a meter esta mes de aquí. La de Flynn. Porque no tengo otra mes, la verdad. Y claro. Si yo ahora le meto cualquier cosa. Como por ejemplo. Le podemos venir por aquí. Y le podemos meter arena. Arena normal. Esto poco a poco. Ya ves que el chavalillo de ahí adentro. Poco a poco va convirtiéndome esta arena. En las cosas que me van saliendo. Claro. Tiene una posibilidad de que no salga absolutamente nada. Como acaba de ocurrir con dos bloques seguidos. Me cago en la leche. Ahí está. Tenemos tin o repiece. Entonces, claro. Para el próximo día ya. Mi idea va a ser. Hacer varios de estos. Porque claro. De momento no tenemos mucho tampoco para hacerlos. Pero. Hacer varios de estos. Y conectarlo todo con el almacén. Para que automáticamente se vayan almacenando aquí. Y pues ya. Y capteándolos directamente a estos lingotes de acá. Más o menos creo que podemos ir tirando. Igualmente. Pues a este le podremos conectar. No sé. El almacén de alguna forma. Para que vaya la arena directamente aquí. Y se vaya transformando. Porque tampoco necesito muchísima arena. Ahora mismo tengo demasiada arena. Tengo ya casi dos mil de arena. Y pronto se me va a llenar. Pero bueno. Poco a poco. Nuestro mundito. Va siendo totalmente automático. No voy necesitando ya conseguir casi nada. La piedra no la tengo que conseguir. La grava tampoco. Tampoco tengo que conseguir ya. La andesita. Ni la diurita. Ni el granito. El carbón. Más o menos vamos estando bien del carbón también. Bueno. El carbón chiquito. La verdad que tengo bastante. Y demás. Mira todo lo que tengo aquí guardado. Pemba. Que antes he estado colando un poquito de... Creo que era grava. Bueno. Flint tengo demasiado. Lo tengo que tirar incluso. Así que nada. Poco a poco. Todo va pillando forma. La forma que nosotros necesitamos. Obviamente. Me vendría bien meterle aquí un generador más. Porque ya ves que cuando... Con un generador básicamente no llega. Porque este generador cuánto... No sé. No sé en cuánto genera la verdad. Pero creo que genera demasiado poco. Como para que abastezca uno de 40 de poder necesario. Creo que da como 20. O da como que menos. Es que no sé cuánto dará la verdad. No sé cuánto da este. A ver. No lo dice. No sabemos cuánto da exactamente. Pero bueno. Y este de aquí es un poco más caro. De momento no lo vamos a hacer. Pero tampoco es que lo haya usado mucho la verdad. Porque esto es lo del martillo. Es decir. Pasar. Creo que los bloques. Como por ejemplo este bloque de aquí. Que lo puedo martillar. Y convertirlo en bloque crujido. ¿Llamará crujido? No sé cómo se llama la verdad. Lo que quiero probar antes de irme es. Voy a hacer la arena comprimida. Y yo puedo meterle a este la arena comprimida. O a este no le sirve. A este no le sirve. Habrá que hacer un auto CF. Que sea mucho más fuerte. Para que le sirva la arena comprimida. De momento. Así lo vamos a dejar amigos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. La verdad que ha sido un poco. Bueno. Un poco de todo. Hemos avanzado un poco con la base. Hemos hecho algunas que otras misiones. Y hemos avanzado bastante. Dicho esto. Lo dejan por aquí. Ya sabéis. Repetanme un like. Suscribiros. Suscribiros. Que ahora mi amigo está en la descripción. Y nos vemos el próximo día. Chao. Chao.